Sean todos bienvenidos a un nuevo video en Cuéntamelo Todo. Hoy te contaremos 20 cosas que quizás sabías o tal vez no sobre Australia, desde una gran historia hasta hermosos paisajes. Todo esto y más te contaremos a continuación, así que toma tu asiento que ya vamos a comenzar. 1. Australia, situada en la región de Oceanía, destaca por su vasta extensión territorial, siendo el sexto país más grande del mundo. Sus dimensiones de punta a punta alcanzan aproximadamente los 3.625 kilómetros, buena distancia que para poner en perspectiva es comparable a las que separa las ciudades de Barcelona y Moscú. Este impresionante tamaño convierte a Australia en un lugar de proporciones geográficas colosales, albergando una diversidad de paisajes que van desde extensos desiertos hasta frondosas selvas tropicales. Resulta fascinante destacar que la inmensidad de Australia es tal que podría albergar a toda Europa en su territorio. Este dato resalta la magnitud de su espacio geográfico y subraya la singularidad de este continente e isla. La tierra de los canguros y los koalas no solo se distingue por su fauna única, sino también por la inmensidad de sus extensiones, un aspecto que contribuye a su singularidad en el panorama mundial. 2. Por otro lado, Australia se distingue por ser uno de los países menos poblados del mundo, con aproximadamente 24 millones de habitantes. Esta baja densidad demográfica se refleja en una media de tan solo 2.66 personas por kilómetro cuadrado. Este hecho remarca la inmensidad de su territorio, dejando vastas extensiones de tierra prácticamente deshabitadas. Curiosamente, esta escasa densidad poblacional lleva una estadística peculiar. En Australia, al igual que Nueva Zelanda, la cantidad de ovejas supera la de las personas. Este dato pintoresco revela la importancia de la industria ovina en la economía y la cultura de la región. Las vastas llanuras y campos abiertos son hogar de rebaños que superan un número a la población humana, creando un paisaje peculiar y característico de estas naciones. 3. ¿Sabías que entre la fauna australiana se encuentran algunos de los animales más peligrosos del mundo? Algunos de los ejemplos son una medusa que con su veneno puede matar en pocos minutos, cocodrilos de agua dulce y agua salada, serpientes, arañas venenosas y hasta abejas asesinas. 4. Australia presume ser uno de los países más progresistas del mundo. En 1856, las mujeres pudieron ejercer su derecho a voto. También fue precursora de la jornada laboral de 8 horas. Tras la insistente protesta de unos mineros y para evitar que la rebelión fuese a más, como en el caso de Estados Unidos, la corona británica lo tuvo claro y concedió a los trabajadores lo que pedían. 5. En 1901, se firmó un Acta de Restricciones de Inmigración. La idea de base era no permitir la inmigración procedente de países no blancos. A partir de 1950, las cosas comenzaron a cambiar y Australia abrió sus puertas a los primeros estudiantes de intercambio provenientes de Asia. Pero no fue hasta 1973 cuando el gobierno dictaminó que cualquier persona, independiente de su origen, podría optar a la residencia ciudadanía, siempre y cuando cumpliese con determinados requisitos. 6. Se conocen más de 400 etnias diferentes de aborígenes. En números totales, antes de que los británicos llegaran, se contaban por varios millones. Hoy en día queda poco más de medio millón, lo que supone solo el 3% de la población. Fue en 2008 cuando el gobierno de Australia pidió perdón por el genocidio. ¿Por qué de esto se trató? 7. Su gastronomía no tiene gran fama en el extranjero, pero los australianos son unos apasionados de la buena cocina y han sabido integrar recetas y sabores asiáticos y europeos a productos y platos locales. Y sí, es cierto que comen carne de canguro. 8. Australia tiene varias regiones vinícolas donde se produce un vino de gran calidad. Eso sí, el vino es tan bueno como caro. 9. El organismo vivo más grande de Australia es la barrera de coral. 10. Australia es el país con más casos de cáncer de piel y es que se encuentra justo debajo del agujerazo de la capa de ozono. Eso quiere decir una cosa, los rayos de sol son mucho más peligrosos que en cualquier otro lado del mundo. Ey, antes de continuar, hacemos esta breve pausa publicitaria. Quiero descubrir los secretos más exclusivos de la vida de diferentes artistas, conocer datos de diferentes países y estar al tanto de las noticias más relevantes del último tiempo, no puedes perderte ningún video que estaremos subiendo. Por ello, dale like y suscríbete, y así te mantendrás informado de todo esto y más. Te esperamos. 11. Otro aspecto distintivo de Australia es su característico acento y jerga, que difieren notablemente del inglés británico y americano. De hecho, el acento australiano es único y reconocible, con varias regiones que añaden matices fascinantes a la forma en que se habla en el país. La jerga australiana, a menudo denominada strind, por la forma en que los australianos pronuncian la palabra australian, también contribuye a la singularidad lingüística de la nación. Muchas palabras y expresiones cotidianas de Australia pueden resultar desconcertantes para aquellos que no estén familiarizados con el slang local. Es común escuchar términos como mate para referirse a un amigo, barbie para una barbacoa y brekkie para el desayuno. Además, existen palabras específicas que son exclusivas del vocabulario australiano y que pueden no tener equivalentes directos en otras variantes del inglés. Esta diversidad lingüística agrega un toque distintivo a la comunicación en Australia y refleja la rica mezcla de influencias culturales que ha dado forma a la identidad del país a lo largo del tiempo. 12. Alrededor del 60% de los australianos tiene sobrepeso. 13. Tasmania presume de tener el aire más puro del mundo. 14. Canberra, la capital de Australia, se crió en 1908 para evitar una lucha que tenía mala pinta entre Sydney y Melbourne por conseguir ese privilegio. 15. Una de las curiosidades de Australia más conocidas es que en su historia de colonización de 1787 a 1868 llegaron miles y miles de presos procedentes de la corona británica. Se calcula que más de 150.000. Aunque es un dato cierto, estos presos eran culpables de delitos menores, robos por comida o insurrección contra el gobierno. En los uniformes de los presos se leía la sigla POME. 15. Prisoners of Mother England, razón por la cual los australianos llamaban a los británicos POMEYs. 16. Australia tiene más de 10.000 playas y una de ellas, Heams Beach. Es la playa con la arena más blanca del mundo. 17. El canguro es uno de los símbolos más reconocidos de Australia, y junto con el emu aparece en el escudo de armas de Australia. El motivo, ambos animales no saben caminar hacia atrás, lo que es una perfecta metáfora. Australia es un país que solo puede avanzar. 18. La granja de ganado más grande del mundo es Santa Creek Station, y se encuentra en el sur de Australia. Mide más de 24.000 kilómetros cuadrados, es un poco más grande que el país de Israel. 19. El cangrejo rojo habita en la isla Navidad, es propio de Australia y no se encuentra en ningún otro espacio del planeta. Durante su recorrido, cerca de 120 millones de cangrejos se trasladan desde la selva de la isla hasta el océano. 20. ¿Sabías que las hojas de eucalipto, el único alimento que consumen los koalas, es tóxico? 20. Estos animales son tan increíbles que pueden consumir una planta que ningún otro animal quiere ni puede. Y con esto, llegamos al final de este increíble video, pero esto no acaba aquí. Aún hay mucho más por explorar en nuestro canal Cuéntamelo Todo. Recuerda activar las notificaciones para estar al tanto de cada nuevo video que subamos. Te prometemos que te sorprenderemos con contenido único y emocionante. Gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en la próxima, aquí en Cuéntamelo Todo.